¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Buenos días! Depende de qué lugar me estén viendo amiguitas o amigas también, como no. Saludos para todos y muchas bendiciones. Hoy día voy a hacer una crema para rejuvenecer, para quitar arruguitas, aclarar la piel y también quitar las espinillas, perfeccionar nuestra piel. Entonces, vamos a preparar. Este producto es muy fácil de hacer, no es complicado. Todos saben, todos tienen. Pienso yo, todos tienen. Si usted no tiene este, puede utilizar vaselina orgánica. Pero si usted tiene este producto, ¡qué bien! Entonces vamos a elaborar. Ustedes mismos saben que este producto es muy bueno para el vejez. La persona que utilizó ya sabe. Entonces este vamos a potenciar. Vamos a potenciar. Ahora me dirán, me dijeron, yo no tengo vitamina C, ¿cómo consigo? Fácil, vitamina C es el limón, que es muy bueno. Limón es antibacterial, ayuda a reforzar sistema inmunológico y nervios. Contiene bastante potasio, por lo tanto desinflama la piel. Y si donde hay dolores, imagínese. Tiene propiedades estringentes. Elimina manchas, elimina exceso de la piel. Elimina puntos negros, elimina toxinas el limón. Yo les estoy hablando del limón, por ese caso. Elimina puntos negros, elimina toxinas, limpia profundamente la piel. Aplícate cada noche y lo verás rápido los resultados. Y tienes que aplicarte todas las noches antes de dormir. Y levante exfolio o enjuague con lo que usted tenga. Puede ser con jabón, jabón que sea bueno también. Yo normalmente para aclarar el rostro, por si acaso, si ya está aclarado, no necesita mucho exfoliar. Yo, para aclarar mi rostro, yo lo que he iniciado con mi mano es exfoliar. El jabón exfoliante existe, con eso yo siempre me lavo. Van a ver cómo se quita células muertas, salen, salen, salen. Y hay que tomar bastante agua también. Y van a ver cómo se aclara, cómo se purifica, cómo se botan las toxinas, cómo se salen los pliegues. ¡Pum! Perfecto. Y también cómo pierde, desaparece las... Porque limón también tiene colágeno. Lo hace producir los colágenos también. Por eso es que es muy bueno limón. Entonces lo que vamos a hacer es este. Este tiene bastante nutrientes. Una cucharadita. Vamos a partir limón. Vamos a sacar cepitas. Si usted no tiene, como les digo, pueden utilizar el famoso vaselina. Y si no tiene, pueden utilizar... Ya pues si fuera tanto, utilicen coco. O también si fuera tanto, tanto utilicen con... Pero así es la efectividad que usted puede tener con este. Si puede tener la efectividad. Más rápido... El tratamiento. Vamos a... Vamos a potenciar la crema. Limón. Voy a agregar una cuchara. Una cuchara viene a ser 10 ml. No se preocupen si su comida se cae. Miren, se han caído. No se preocupen. Bien. Y vamos... Hasta que se acabe. Ya. Hasta que se acabe. De ahí van a preparar otro producto. La crema que preparé. Si se acuerdan. Se me terminó. Miren. Ya lo lavé. Acá está la crema que había preparado. Se me terminó. Aquí voy a hacer lo que voy a hacer ahora. Acá veo que hay todavía... Pepita. Lo pepita si no deseo. Vamos a mezclar bien, bien, bien. Este nos va a dar... Se va a necesitar tiempo para preparar. Ya que para hacer este hay que mezclar bien. Y si... Ahorita me diría. Pero señor. Yo no tengo este crema. Puedo hacer... Ya. Muy bien. ¿Sabes con qué vamos a hacer? Ya. Entonces lo que van a hacer con... Si usted conoce, ¿no? Pasta dental. Pero que sea blanco. Ya. No les digo pasta dental. Este... Mentola o no. Tiene que ser pasta dental blanca. Nada más. Con eso usted puede elaborar la crema. Este sí vamos a mezclar bien. Bueno. Ya mezclé. Miren. Este vamos a aplicar todas las noches. Ya. Todas las noches. En su tiempo. Como... Ponemos. Yo poca preparo y después termino. Así hago variedades. No preparo cantidad. Así yo disfruto con variedades preparativas que yo hago. y aquí voy a hacer otra crema por ejemplo cuando termine voy a hacer otra crema así me voy a aplicar absorbe correctamente solamente en las noches vamos a aplicar la mano y la cara yo ahorita me voy a aplicar mi carita y de estas vamos a ver el resultado inmediato fue sencillo hacerlo se dan cuenta todas las noches vamos a aplicar van a ver cómo desaparecen las arrugas todo todo este absorbe te voy a aplicar mi carita me voy a aplicar miren este es perfecto perfecto para los que tienen espinillas arrugas manchas yo ahorita estoy para descansar me voy a aplicar bien voy a masajear mi bien y me voy a ir a dormir me voy a aplicar mi carita y me voy a aplicar mi carita y me voy a aplicar mi carita ya me aplique ahora si pero eso si para aplicar este que este ya lavadito limpiecito su rostro ya entonces ahora si me aplique y voy a dejar que que limón trabaje y me voy a ir a descanso me queda lindísima miren por favor manitos para arriba no se olviden levantar la mano si no hay que andar y recibir esta es la cremita que he preparado gracias saludos bye bye saludos para todos saludos del mundo porque todos me miran a todos a todos le mando un saludo especial y un saludo especial Gracias por ver el video.